Ahora nos vamos y con buena música después de tanto concierto Los Gans señores que van a volver al país Con esto nos despedimos, feliz resto de jornada La información fue confirmada por el productor de espectáculos Nicolás García en su cuenta de Twitter Informó además que quienes compraron los tickets para el concierto Que ofrecerá Metallica el 24 de marzo Tendrán descuentos de hasta un 20% en las entradas para el show de Los Gans El grupo actuó ante más de 50.000 personas en su primera presentación en Paraguay El 15 de octubre de 2011 en un show de 3 horas de duración La gira sudamericana había sido publicada el 23 de diciembre pasado En la web oficial del grupo La misma arrancará el 16 de marzo en México Y también recorrerá países como Brasil y Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!